Voy a enfrentar un miedo mío, pero el punto es que voy a limpiar los vidrios de un edificio en altura, del último piso, por fuera, obviamente. Voy a ir al mercado de La Vega, ¿sí? Voy a cargar dos camiones de papa. Elegí la universidad más mechona, en el que soy experto para mechonear, que es la Universidad de Usage. Mañana van a llegar a un curso entero de Usage, de segundo año, muy picado. Están preparadísimos para mechonearme y pedí un peluquero para, obviamente, lo más probable que me tejen el pelo en el pelo y para que me rapen, porque ya no va a tener posibilidades de no tener el peinado. Ah, está muy picado. Está muy picante. Por decisión de Eliana, Jenny y Maite, el eliminado es... Buenas noches, bienvenidos. En el último capítulo, Alén, Eduardo y Miguel fueron amenazados. El primer amenazado es... Miguel. El segundo es... Eduardo. Y el tercero es... Alén. Hoy los tres amenazados tendrán que entregarlo todo en cada una de sus pruebas de amor. Y en la eliminación que viviremos esta noche, se puede producir un enfrentamiento entre dos pretendientes que se están buscando hace tiempo. Cuando salió por primera mi foto, dije, ya, ok, me la esperaba, bien. Y en la tercera yo rogaba, dije, que sea Alén, que sea Alén, que sea Alén. Cuando vi su foto, dije, bien, quería yo competir contra él. Ojalá mañana se salve Eduardo, directamente. Y a mí que me tiraran al mexicano, que me tiraran al directo y es uno de los que yo creo que informe a ser de él. Comencemos ya a vivir un nuevo capítulo de Amor Ciego 2. Y veamos qué sucedió después de la ceremonia de fotografías. Estoy muy tranquilo. Tranquilo, compadre. No, simplemente un abrazo de apoyo, de apoyo, de apoyo. Apoyo y cariño. Que sea lo que tenga que pasar. No, mira, ¿por qué no han tocado a la visa? Una vez, tú lo dijiste, cosas buenas le pasan a la gente buena. Sí, pero aquí no se pasa la lógica. De todas maneras, tenés cariño, pues. Oye, Miguelito. Relájate. No, por eso te estoy diciendo. Yo te voy a salvar vos y yo a mí viene a tirar para la final. No creo, bro. Relájate. Bueno, voy a hacerte lo mismo, pero yo estoy seguro que se ha salvado... Él, ¿sabes qué es lo más rico de él? ¿Qué? Sí. Que se le borró la sembrisa, ¿verdad? Alén. Yo quería estar mi lado o al lado de él. Al lado de él, para ver de qué corrupción me está. Tiene que juguarte el alto. ¿Eh? Tiene que juguarte el alto. Sí, sí, sí. Tú no te preocupes. ¿Qué quieren echar a este guante el mexicano? Lo querían echar la vez pasada, pero el paldo le salvo la vida. El papa no se va. No, ni yo tampoco me gusta. Echa loco, o sea, y yo... Con tu madre. Si logras que se vaya, si logras que se vaya yo... Te vayas tú con la nena. Eso está claro. Eso no lo pido que ver. Enfrantarme, anda de hocicón. Ya, oye, de la pasilla, de acelerado. Te juro, te juro, te juro. Este pudo una cita hace poco, doctor. Sí, le hizo bien. Ojo lo quieren probar porque no tenía tanta cita. Ha tenido una cita y así. Si yo me salvo mañana, me salvo el... Yo. Ha tenido una cita. Con cinco personas. Cinco personas. En nuestra gran posición. Estás en la posición, ¿qué pediste? Exacto. ¿Sabes qué es lo más rico, güey? Alén trae la cola entre las patas por lo que le dijo Maite. Sí. Maite le dijo que le habían dicho que se cuidaba de Alén. ¿Sí? Y luego todo él cree que yo fui el que dijo. Yo ni cuento ni por aquí. Eso es lo más rico, güey. Él está con la cola entre las patas. Entonces estamos así como que el pique. Sí, pero ¿cómo estáis tú con la chiquilla? A lo mejor él está bien con la chiquilla. Compadre, compadre. La hipocresía no se puede ocultar. Lo van a echar. Me tienen sangre en los ojos. Se los he dicho desde el principio. El momento llega cuando tienen que llegar. Sí. Y si es mi momento, bienvenido. Y si no es mi momento, vamos a pelear. Hay una rivalidad con Alén ahí. Él es el líder de un grupo. Y siento que ese líder está haciendo cizaña. Cizaña a lo tonto. Se dice que la guerra para mí ha empezado hoy día. El mexicano está cortado con el colegio y no me ha empezado. Ya le dejo. ¿Y por qué? Porque no quiere que me vayan más. Por si no le echan el perro. Es don. Sí, está acá. ¿No quiero hablar más con él? Acuérdense que no es. ¿No quiero hablar más con él? ¿Lo preguntamos ayer? Mira, para mí. Sapo en esta casa, no quiere. Creo que hay informantes, de cierta manera, que no están haciendo vulgarmente, se dice que va haciendo la cama. Y, bueno, mi guerra de hoy día contra mis compañeros, que creo que son, fue no a los sapos. Creo que no es justo jugar así. Yo en mis citas no he tratado de meter algún nombre en el tema. Yo me trato de preocupar de las chicas que estoy y trato de mostrarme como soy. No me queda nada más que jugar, tirar las cartas ahora y ver qué pasa. ¿Quién es el presidente de la pieza 1? Yo, pues sí. ¿Qué significan los mensajes? Para que le lleguen. No, pues si iría hombrecito, mejor tirale a la cara. Nosotros lo decimos acá. ¿Sí o no sé? Sí, sapo. Ya comenzó la doble rebaja París, con descuentos sobre descuentos que te van a llenar de felicidad. No te pierdas esta gran oportunidad. Todas las parcas y casacas de mujer, 60% de descuento. Oposite, Rainforest, Cygnus y Viareza. Ven a la doble rebaja París. Entras con uno y sales con todo. ¡Qué felicidad! París, te quiero así. La atención de los protagonistas de esta eliminación es máxima. Y esta se transmite al grupo. Lo que genera situaciones incómodas, que los invito a ver a continuación. Lo que pasó anoche fue bastante incómodo. Ya no estábamos por acostar. Y en eso estaba todo el grupo de la pieza 1, encabezado por Alén. Los empapelaron a garabatos. De las frases, todas las cosas que dijeron, dijeron, buena, cae ese músculo. ¡Sapo y papo! ¡No tenéis brillo, sapo! ¡No tenéis brillo, sapo! ¡No tenéis brillo, sapo! ¡Ojo a mi Dios! Al otro día después pensé bien y dije, en ese momento no quise hablarlo. No quise decir en ese momento porque sabía que se iba a generar una discusión, iba a haber un enredo. Lo que más me da rabia es que te digan eso, que está ahí, es que falta respeto. ¿Quién fue el que lo dijo? Que sea hombre y que lo diga hoy, ahí, delante de todos, cuando... No a la espalda. No a la espalda del montón, que está ahí. Bueno, yo sé quién fue, pero prefiero que lo diga tú. ¿Quién fue? El chico. Ah, no, Karim, perdón. ¿Fue Karim? Yo considero que eso fue una falta de respeto. Más encima al Mario igual le dieron un montón de cuestiones, empezaron a gritar garabatos, así en Mala. ¿Pero el Mario no lo echó mal a nada? No, no, lo esperaba que fuera Karim, loco. Menos de tu pieza, loco. Y si fuera por eso que a ese músculo le decía yo ayer a los chiquillos, yo, pues en quinto año ingeniería, loco. Si fuera por eso... Eso lo pensaba yo, que toca el musa y el ajedero. Claro, que me lo venga a decir alguien, alguien que no es nadie, ¿sabes? Porque depende de quién me lo diga, entonces esa cuestión me enferma, loco. Estoy esperando ahora para decir que sea hombrecito y que me diga ahora quién fue el que... Así te acabo, papá. ¿Sabes lo que me estamos presentando? ¿Qué? Que como las chicas saben que nosotros estamos unidos, lo que quieren es el desarme. Ah, chico. Porque si tenemos mayoría de votos, ellas saben que pueden correr peligro cualquiera de las tres. Claro. Lo que no saben es que las tres, aunque no son aliados de nosotros, tienen votos que nos sirven para sacarla. Ahí está el punto. Yo voy a pedir la leana como cuero, porque hay muchos. Y se cambiaron a la leana después del desfile, ¿cachai? Si se le echan a este, un voto, la maestra. Un voto menos tiene. Y ahí está peligrando con Jenny. Sería el empate ahí. Si hay mexicanos igual. Lo tengo más que claro. Tiene nada que hacer acá dentro. No le hemos dado ni a una. Sería mucho mejor que se fuera. No, si yo creo que a vos te quieren ver. Te quieren ver en acción. A vos te iría a pitar a mi mexicano yo. Y para que papa pase. Mira lo que estoy diciendo, le estoy regalando un punto a la mente. Si ya me puedo pitar a mexicano, me voy por oreja. Al tiro. Al tiro. Ese es mi siguiente paso. Como me hizo la cama, se lo voy a hacer yo. Si se valen, se van a disolver, pero así pesados. Se van a caer, van a empezar a caer solos. Ahora lo que usted podría hacer es conversar con Marito. Para donde tira la cosa. Sabiendo ese voto, estamos claros como en la matemática. El Marito parece que está tirándome la Eli. Para la Eli. Ya. ¿Yo ahora? Pregúntaselo suave, así como que no quiere la cosa. Si, uy. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Voy a pedir que los amenazados se pongan acá a mi izquierda. Alen, Eduardo, por favor. Y Miguel, por favor. Esta nueva competencia por citas tiene una pequeña modificación. Habrá un ganador y un perdedor. El ganador tendrá su cita y el perdedor tendrá un castigo. Les voy a explicar entonces la competencia. Cada uno de ustedes tomará una copa, la pondrá en su frente y la sostendrá ahí sin mano. Promediando la competencia, vamos a poner un poquito más difícil la prueba. Y ustedes deberán sostener la copa en su frente, sin las manos, levantando un pie. Quien la bote primero es el perdedor y sufrirá el castigo. A quien no se le caiga o la bote último es el ganador y tendrá la cita de hoy día. Y como primera medida, y aprovechando el frío, sáquense las parcas, sáquense los chalecos y queden solamente con polera. ¡No! Ya caballeros, a buscar las copas. Copas en la frente, por favor. Manténgala en la frente con la mano. Bajar los brazos, comienza la competencia. Abajo los brazos. John, primer eliminado entonces. Emilio. Simón, por favor, baje los brazos. Alex, por favor. Gracias. Gracias. Cristian, por favor, brazos abajo. Gracias. Emilio y John, si te gustan, pueden abrigarse y esperar un poquito. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, Simón. Sí. Ah. Claudio, baje su brazo, por favor. Claudio, nuevamente, mano abajo, por favor Karim, sin molestar a sus compañeros No, si, él está estirándonos así Han cumplido los primeros 15 minutos Ya vale Caballeros, van 20 minutos a los 30 levantarán un pie. ¡Y manga! ¡Vamos! ¡Dios mío, dame el poder! Señores, concentrarse a la cuenta de tres levantan un pie. Uno, dos, tres. Pío arriba. Mauricio, Sebastián. ¡Vamos! ¡Vamos! Cristian, Claudio. ¡Aguanta, aguanta! ¡De serio, aguanta, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡De serio, aguanta, güey! ¡Aguanta, estáis súper bien! ¡Adelante, estudiante, polímpico! ¡Me mueve un santo la... ¡Ajá, Luis! ¡Ajá, Luis! ¡Ajá, Luis! Me di cuenta que gané cuando escuché ¡Bien, Marito, bien, Marito! Entonces, dije ¿Y por qué están diciendo bien, Marito? Entonces, tenía miedo de mirar para el lado y se me cayera la copa o no sabía si había ganado o pensé que quedaba yo con otro. Entonces, me estaban alentando. Entonces, no sabía, pero miré y justo como que no había nadie. Como soy una portavista, no vi mucha gente, así que dije ¡Oh, qué onda! Entonces dije ¡Ah, no, si no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ch! Me saqué la copa y ¡Vamooos! La victoria había llegado a mí. ¡Ajá, Dios! ¡Ajá, Dios! Mario, yo creo, viéndolo de afuera, fue uno de los ganadores inteligentes. Porque yo me fijé que era el único que tenía la copa en este lado de la cabeza. Todos estaban aquí. Y al levantar el pie, el Mario solamente levantó así un poquito. Y fue de una una ganada inteligente dentro. ¡Ajá! Yo paro la pala y me muero. ¡Ajá, Dios! Yo creo que fui favorecido ante los otros chicos porque yo soy medio frentón. Entonces, como que tengo aquí como un medio relieve aquí, como carnerito. Entonces, justo la copita me quedó como así, como acoplada así. Entonces, estaba perfecto nomás. Lo que me empezó a doler fue el cuello. Hay que ir como los trapecios. Entonces, estaba así y no podía moverme. Cuando vi la prueba, no, para equilibrio, cero, cero. Pero la primera vez que me caí el tiro, me la puse, me saqué las manos y se me cayó. No, la prueba del equilibrio no es la misma. Mario, John. ¿Qué quieren que comunique primero? ¿El premio o el castigo? ¡El castigo! ¡El castigo! Muy bien. John, le comunico que en la cita de Mario usted deberá ser el garzón de Mario. Servirlo a la mesa. Cuando enteré que el que perdía, en este caso fue John, iba a ser el garzón de la cita, dije que, escucha, bien por John y Paul porque va a estar ahí interactuando con nosotros. Pero John, muy simpático, buena onda, así que, feliz igual que él sea. Así que, yo creo que va a ser un apoyo también cuando me vayas a las cosas. ¡Oh, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Vete, vete! Y tráeme el pan luego. O la mantequillita. Oye, dame la gran gusta, maldito. Y me va a decir, Jenny, quiero pedirle algo a este gusano. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a salir. Cuando me enteré del castigo, puse contento, pero lo venía a salir un ratito de aquí. Me iba a despejar un rato y a compartir, a ser el mozo de Mario. ¿Y cuál es el premio? Mario, y usted tendrá una cita a sola. La verdad, las cosas que nunca he tenido una cita con una niña así de esta manera. Una vez salí con una niña que le dije que me pagara el almuerzo, pero no me quiso pagar, así que me tuve que pagar yo mi comida. Así que ahora, es como, bueno, tampoco voy a pagar yo, pero voy a salir con una niña a un restaurante o no sé dónde va a ser, así que, yo creo que esta va a ser mi primera cita, así que estoy emocionado. Un minuto para que piense con quién querés salir, no me lo diga todavía, tómese un minuto, piense. Ya, ya lo pensé. Ya lo pensó. ¿Con quién querés salir? Con Jenny. Con Jenny. Bueno, estoy un poco ansioso y nervioso porque, no sé, las ansias de la cita, no sé cómo, no sé si puedo estropear la cita o puedo encantarle a Jenny, no sé, lo que puede pasar en verdad y quiero, lo que más quiero es agradarle a Jenny, quiero que me conozca y claro, que sea todo bonito, pichu caluga, que salga la idea de la cena, si no, no va a servir de nada. Su cita entonces es Jenny, de la edad. Ok. Y John será su garfón. ¡Bravo! 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 De mi primera cita estoy muy nervioso, así que voy a poner toda la inco, la mango posible para que todo salga bien. El apoyo de ustedes también lo necesito. ¡Bravo! 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 Aquí es Reci, oye, oye, hay mensajes del enemigo. ¿Ya sabía? ¡No! ¡Difruta tu cita! ¡Difruta! ¡Eh! ¡Sí! ¿Qué está hablando este hombre? ¿Qué está hablando? Mario, ¿qué se va a servir ya? La tengo probar porque... No, ni que se va a servir ¿qué se va a servir? ¿Qué se va a servir? ¿Pu a apretar la muerte que era como... Este hombre venido envenenado tenía que ser? ¡Claro! Cuando salió Alex y dije, puta, hay dos del grupo de ellos. Dije yo, con que no ganen ellos, con eso estoy feliz. Aunque gane la pieza atrás no importa, porque no ganen ellos. ¿Sí? Y aparte el marito le hizo lujo, se la puso acá atrás. No, el marito estaba bien, lo que le podía afectar al marito era el frío. La rabia de perder a Sibo, fue como un estúpido. No, yo la tenía como plaz, aquí yo tengo la media frente, mira. No sé si hubiera atinado a ponérmela acá. Yo creo que me la hubiera puesto en la frente también. Si este le hizo de lujo poniéndosela acá. Sí, por ejemplo, yo no puedo ir, yo traté de ponerme la ganancia y yo puedo poner el pelo y nada. ¿Será así tan en la noche o no? No sé, pero disfrútala, güey. ¿Tí? Disfrútala acá. Sí. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Sabes tú, güey? No, bueno, no tan tú. Ya que estamos todos aquí reunidos, ayer cuando nos paramos a buscar comida y el grupo de las piezas nos empezaron a insultar, agradecería que dijera ahora aquí en la mesa ¿quién fue el que gritó cabeza de músculo? Yo, ¿por qué? ¿Tú fuiste, Karim? Sí, pero no, 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 no me malinterprete, no estoy caliente, me extraña que hayas sido tú, no lo esperaba de tu parte. ¿Pero para qué tan grave vos, papá? Déjame terminar lo que voy a decir, yo he sido muy respetuoso con todos ustedes, contigo, Karim, nunca te he dicho nada, así que considero que yo no merezco ser, que me falten el respeto, estoy hablando con Karim. Así que, aparte, para hacer un comentario así, tiene que ser con fundamento, yo no voy a aceptar que cualquier persona me lo venga a decir, yo soy estudiante de quinto año de ingeniería, entonces, que me vengan a decir a mi cabeza músculo, una persona X, entonces, mida bien su comentario antes de hacerlo, no es llegar y lanzarlo así al voleo, oye no, que te caiga mal, no, yo no voy a aceptar de que a mí me falte el respeto, porque yo no se le he faltado a nadie durante la convivencia, a excepción de lo que pasó contigo, Alem y Claudio, en su momento, así que yo no tengo por qué aceptar que me falte el respeto, y menos que me vengan a decir eso gratuitamente, menos lo esperaba de ti, Cariño, déjame decirte que, disculpas públicas aquí, me sorprende que hayas sido tú, no lo esperaba, disculpas públicas, ¿está bien? así que, no sé, ya te leí disculpas ya, no, está bien, está bien, acepto tus disculpas, pero yo he sido respetuoso, sí, está bien, listo, he sido respetuoso contigo, y no, considero que no, no viene al caso, está bien, vamos a estar, papá, tenemos que preparar nuestro discurso presidencial, nuestro discurso, bien marito, bien merecida la palabra, marito, escucho que ahora salga todo bien, no quiero estropear nada, no, si te va a ir bien, hombre, si tú sos simpático, te manejáis, es la primera cita en toda mi maldita inmunda vida, no me ha pensado eso, oye, griseño, es la primera cita que tiene en la vida, Mario, a solas, wow, que es la primera cita que tiene en la vida, sí, la primera en su historia, hace la, saber, cuéntale a Jenny, que es la primera cita real, de verdad que tiene, ¿me cuento? sí, obvio, yo creo que se va a sentir orgullosa, oye, no sé, te digo algo, la verdad estoy en blanco, lo único que quiero es que llegue la noche, y ojalá es que nuestro salga todo bien, nada más, lo único que quiero es, mariachis, mariachis, necesito mariachis el día de hoy, tananana, 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 y Jenny, oh, que son ellos, si nos dejan, tan tan, nos vamos a querer toda la vida, ay, que insisto para mí, calla, si nos dejan, tan tan, nos vamos a querer, nos mueve, o siempre que se nos hacer en lata, si nos dejan, ay, está bien, gracias, 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 los aplausos no son para mí, para ella, por favor, ahora llegó el momento, de que los tres amenazados, presenten sus pruebas de amor, solo uno se salvará, y no tendrá que hacerlo, Eduardo, si, buenas tardes, buenas tardes, bueno, quizás no he tenido el momento, ni la instancia, como de conocerla bien a las tres, pero ya sé más o menos, qué personalidad me tira más, entonces, creo que por ahí voy a empezar como a jugar, la prueba, voy a enfrentar un miedo mío, pero el punto es que voy a limpiar los vidrios, de un edificio en altura, del último piso, por fuera, obviamente, en un paño de vidrio, creo, supongo que voy a estar seguro, supongo, claro, además, no es arriesgar mi vida, ni nada, sino que, esto es básicamente por un miedo mío, que yo sufro, pero sufro vértigo, yo no puedo acercarme, a un edificio, a un departamento, a un departamento, porque me da miedo, me mareo, y empiezo con un vomito, ¿y cómo lo voy a hacer entonces? tendré que hacerlo, así es la idea, esa es mi prueba, chupo, dale, dale, y yo, si, muy bien, gracias, 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 ¿cómo te fue papá? bien, ¿qué te dijeron? súper simpática, las tres, súper simpática conmigo, porque te dijeron, ¡ay! son todas amigas, no, porque son simpáticas, son simpáticas, chupo. Miguel, buenas tardes, la segunda espera, tu propuesta de prueba de amor, ya, listo, ¿te acompaño por favor? gracias, bueno, bueno, quiero platicarles, ¿cuál es mi prueba? voy a ir al mercado de la vega, ¿sí? voy a cargar dos camiones de papa, y al final, como pago, les voy a pedir a los locatarios que se me pueden aportar con productos, ¿sí? y la idea es irla a donar a una institución de beneficiencia. yo creo que la mejor prueba de amor, ¿sí? es la que vive la gente día a día, eh, la gente día a día sale, sale de sus casas a la calle a trabajar, a partirse el lomo, por regresar con, con algo para, para sus casas, y no lo hacen, no lo hacen por gusto, o por demostrarle algo a alguien, lo hacen por amor, el amor a la familia, el amor a sus hijos, el amor a su esposa, eso es lo que yo quiero demostrar con esto, para mí es la verdadera prueba de amor, gracias por los palabras de amor, todo el hombre debería ser así, decir esas palabras cuando no está, o no, no sé ya, hablé y, puta estaba más nervioso, eso tiene que tener que cuidar, bien, contra ti no tengo nada, cabrón, ni suerte, contra ti no tengo nada, no sé, suerte, también me molesta que la situación esté así, pero, pero bueno, son que tienes que ir dentro de un bien, sesionarse, oye, simpatia contigo, ¿sí? solamente me dijeron, gracias, gracias por lo que dijiste, y, o sea, suerte y tranquilo, ok, ya hubo, bueno, gracias cabrón, dale man, amen, ¿cómo está don Bruno? ¿cómo está? buenas tardes, muy bien, ay, hicieron el mero jaque, ¿por qué? por la nominación, no me la esperás, dos preguntas, bueno, les cuento mi prueba, eee, elegí la universidad más, eee, mechona, en el sentido, que son expertos, para mechonear, que es la universidad Usachi, mañana van a llegar, un curso entero de Usachi, de segundo año, muy picado, tan preparadísimos, para mechonearme, ¿así? si, mi imagen va a estar totalmente, desderebrada después de eso, y pedí un peluquero, para, obviamente, lo más probable que me tejeré, en el pelo, y para que me rapen, porque ya no va a tener posibilidades, de mantener el peinado, les dije la primera vez, y no le chuntaron a la niña, así que, que lo mío, no eran las artes plásticas, ni las manuales, una representación de cada una, para que vean, que las conozco un poco más, y esa es la idea, seguirlas conociendo, eee, bueno, hay que darle tiempo al tiempo, espero que elijan lo mejor, y que tengan una buena decisión, y tranquila, y suerte para ti también, vale. Ay, ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Esa es nuestra madre. ¿Qué? ¿Están cortidas? Es que... te sabía. ¿Qué pasó? Llegaste, ¿qué dijiste? La saludé. ¡No puede ser rápida, güey! Estaban ahí un poquito... Le dije, no me esperara la terminación tan luego. Me hicieron el medio jaque. Y le dije, bueno, tómenlo con calma. Elijan bien lo que van a hacer. Salven al que tengan que salvar y... A la casa. Señoritas, buenas tardes. Los tres caballeros presentaron... Sus pruebas de amor. Ustedes deberán ahora escoger... A quién desean salvar. Les voy a pedir, por favor, como siempre... Anoten el nombre de quién desean salvar. Según el tiempo... Escribirte con padres. Hablar esto. Bien, por favor, me acompañen. Bien, caballeros, en este sobretengo la decisión de las princesas. Por decisión de la señorita Eliana, Jenny y Maite, quien no debe realizar el acuerdo de amor y continúa en la mansión es... Si estás cansado de esperar y esperar por tus bolsas de minutos, no esperes más porque ya llegaron las nuevas bolsas de minutos y llegaron para quedarse. Por ejemplo, una bolsa con 20 minutos a todo destino a 1.800 pesos. 30 mensajes de texto más 30 mensajes multimedia a 990 pesos. Y 30 minutos más 30 mensajes de texto a solo 2.990 pesos. Ahora ya no tienes que esperar el verano. Contrátalas todo el año llamando al 103 cuando tú quieras porque las bolsas en TelPCS llegaron para quedarse. En TelPCS, vivir primero es el futuro. Por decisión de Eliana, Jenny y Maite, el eliminado es... Bien, caballeros, en este sobre tengo la decisión de las princesas. Por decisión de la señorita Eliana, Jenny y Maite, quien no debe realizar el depuebo de amor y continúa en la mansión es... Eduardo. Caballeros, el resto de ustedes dos deberán realizarlo el día de mañana. Buenas noches, güey. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Apuyo? ¿Apuyo? ¿Sí? A la segunda. Sí, de hecho yo también lo esperaba. Así ya voy a poder dormir. ¡Papá! Se me hacen unos golpes de almohada de mi papá. Eduardo fue salvado y permanecerá en la mansión. En unos instantes más también veremos las pruebas de amor de Miguel y Alain. Pero ahora los invito a vivir la cita que tuvo Mario con Jenny, que tiene un plus especial. John, nuestro rockabilly, será el garzón por haber realizado la performance más baja en la competencia que acabamos de ver. John, le voy a pedir que se prepare, porque recuérdese que usted es quien va a atender a Mario y su cita de esta noche. Usted se va a ir antes que ellos para poder armar todos los preparativos en el lugar que ellos van a disfrutar. Que vaya muy bien. Bien, pues vengo en cinco minutos buscando. Ya. ¿Listo? Prepárense. O sea, ¿yo me cambio ahora? No, Mario. Esperen, tranquilo. No se pongan nerviosos. ¿Está listo? Sí. ¿Me acompaño? Sí. ¿Me acompaño? Esto va a ser una cita desastrosa. Páselo bien, no más, Mario. Sí. Tomé harto por mí. Disútenlo harto. Sí, yo no bebo mucho. Voy a dar. La cuidaré mucho. Si me caso, a veces es mi padrino de vos. La cuidaré. ¿Estamos listos para su cita? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno. Tiene tiempo, vístase, póngase elegante, perfúmese bien peinadito. Mire que es su primera cita individual, tengo entendido, ¿no? Sí. Ajá. Bien, tiene tiempo. Gracias, Bruno. Así que prepárese, lo vengo a buscar en un rato más. Oca, oca. Ya, ¿a qué me puedo poner? Yo que me tengo que hago unos chores, ¿cierto? ¿Eh? Goku, Gohan y Goten, ¿no? No, pero ¿tienes ropa? Ahí voy a ver. O sea, me tengo que poner elegante, una camisita. Eso significa que me lo pruebe, ¿cierto? Sí, güey. Mételo, a ver si te cae. ¿Le pongo lo que tiene de la eliminación? Sí. No, pero esto, puta, llevo como cinco días, o más, tres semanas poniéndomelo y no se la da, neto. No, ay, qué onda. ¿Cuándo se ha visto que yo estaba vestido así, loco, Lucas? Aló, mi amor. Sí, ya voy a llegar. Tranquila, voy a llegar. Espérame en el hotel. Espérame en el hotel. Espérame en el hotel. Sí, hoy día, si ya hablé con Bruno. Allá va a llegar John. Va a llegar John. Sí, sí, allá va a estar todo listo. Ya, mi amor. Cuídense. No va a resultar, no va a resultar, no va a resultar. ¿Por qué? Les quiero contar algo. El día de hoy, sus galanes se enfrentaron a una reñida competencia para lograr la cita de esta noche. Hubo un solo ganador, uno solo, y él tuvo la oportunidad de escoger con quién deseaba salir hoy día. La decisión de ese galán es que su cita de esta noche sea con... La señorita Jenny. Ay, qué bueno. Señora Jenny, en dos minutos subo a buscarla. Ya. ¿Está bien? Supe, ya. Ok. ¿Cómo te veo, Bruno? Espectacular, menú. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y espérese que vea su cita de vivir. ¿Te voy a quedar nervioso, Mario? No, no te olvides. No, 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 no. Sí. Espérenme acá, por favor, mientras me voy a buscar a su cita de esta tarde. Ah, no, si yo no soy así. Nunca más me verán de nuevo vestir esta foto. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Alguita Jenny, la esperan en el hall. Ya bien. El bala de viento se termine ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué guapo te ves! ¡Muchas gracias! ¡Estoy igual! ¡Estoy muy guapa! ¡Linda! ¡Puerta que te vayas! ¡Gracias, Bruno! ¡Y la dernière valse! ¡Mon cor n'était plus sans amour! ¡Vamos a hacer lavemoso! ¡No tengo ni idea ni cómo agarrar los servicios! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, pues hoy supe que te fui más o menos nomás. Sí, fui a venir a la cita. Bueno, me dijeron que te tenía que pasar el uniforme para que seas parte del equipo, así que aquí está, compadre. Sí, yo voy a hacerla de garzón. Sí, yo voy a hacerla de garzón, compadre. Bienvenido a la casa y... Vaya a aristárselo nomás porque tenemos que trabajar. Chicas, whisky y roca, pelabogui. 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 ¡Hola, chicos! ¡Buenos! ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenido a Bordel. Bueno, mi nombre es John. Soy el encargado de atenderlo hoy día en esta hermosa vela para usted. Muchas gracias, John. Muy amable. Cuando vi a John, me sorprendí bastante. Nunca pensé que iba a estar él. Ojalá todo se ponía. Hay que estar nerviosito. Pensaste que iba a salir el video, ¿no? No, no pensé. ¿Y por qué no? No sé, pensé que iba a estar él. ¿Y otra chica? No, si tenía que ser ella. De hecho, cuando gané la prueba... De hecho, es una de las razones por las cuales te elegí a ti porque no había salido tampoco. Sí, no era así. Ni siquiera para que Jenny también disfrutara de las citas. Ah, muy bien. Le voy a sacar la chaqueta, ¿eh? Hace calor. Yo no tengo problema. Yo tengo que decirte que te ves muy bien hoy día. ¿Verdad? Sí, te ves muy guapo así. No, de verdad. ¿Pero por qué no te vas a venir un poquito mal la chaqueta? Te veo que estoy como muy apretado ahí. No, de hecho, estoy pichucaluda. No pierdo la compostura. Oye, cuéntame, ¿qué haces ahí antes de entrar? No, trabajaba en eventos, en unos desfiles, promoción, en team, todas esas cosas. ¿Y tú? Ah, o sea, ¿eres modelo? No tanto como modelo, pero... No, no modelo 100%, pero de todo un poco. ¿Y tú estás ahí estudiando? No, yo estudiaba. Ya. ¿Nunca hay trabajado? No, sí, escucha. Trabajé una vez de mono. ¿De mono de qué? No, que yo tengo un compañero que la hermana hace como eventos para niños, ¿cachai? ¿Ya? En la empresa y cosas así. Entonces un día puso el compadre y me falló el mono en el nick. Me falló el mono. Así que le dije, oye, ¿qué onda? No, son 10 lucas al día. Y dije, oh, 10 lucas, perfecto. Un día. Y al final ahí estuve trabajando de bo de esponja y los niñitos, pero ahí me pescaban los niñitos. Pum. Tanto como, Barney, oh, Barney, de Barney, oh, sí, Barney era, se robó la película y de bo de esponja estaba yo tirado, así que nadie me quería. Así que peleé con Barney. ¿Y tú, chico? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí, monito? ¿Qué dice usted? No sé lo que... ¿Sabe? No. La especialidad de la casa para la mujer era cosmopolita. Ya, pues. ¿Sí? La especialidad de la casa, entonces. Ya, ya. ¿Y este compañero? Lo mismo. No, ese es de mujer. Tengo el otro, tengo el... Metro Man. Metro Man. Ese es como súper héroe. Qué bueno, me siento muy bien. Fue súper Mario. Sí, súper Mario. Atender a Mario y a Jenny fue entretenidísimo. Aparte, una experiencia que nunca había tenido el placer de hacerla. Tengo una... Una bebida de limón. De bebida de limón. Entonces, él... Él entiende, él entiende. Bueno, la bebida de limón nomás, o tráeme una bebida de cola, o... Ya. ¿Y algo para comer? Para que se le diga de la casa. Ya. La especiera. A tabla mixta. Y viene a base de queso, queso azul. Ya, eso. Una y otra. ¿Vinca? Sí, eso. Ya, y esa. De la nada me cinco esa, compadre. ¿De verdad? Ya, tráeme esa, tráeme. Sí. Permiso, chicos. Le traigo el siguiente a su... Ok. Ok. Te apuras, por favor. Pobrecito, él lo debe estar haciendo mal. No, de buena onda. Sí, es re simpático el cabrón. Pero... No deja de ser un momento. Oye, ¿qué te parecen las otras niñas? ¿Quién es? Eliana. Maite. Mira... Ustedes tres son muy bonitas. Son preciosas. Gracias. Entonces, claro, onda... No me puedo quedar solamente con lo que veo. De hecho, yo jamás me quedo con lo que veo. De hecho, yo jamás me quedo con lo que veo. Aparte te elegí porque cuando... A veces tuvimos la ocasión de... Lo que debes saber de mí. Te pusiste un poquito sensible. Como un plus. Para conocerte porque quiero saber por qué es tan sensible. Y la... Bueno, me... Es bueno que la gente sea sensible porque... Es sensible. Me gustó también que es muy sensible. Y eso me... Me gusta de la gente... De la... De la niña que... Quieren amor y quieren sentir amor. Y eso me encanta. Y porque yo estoy dispuesto a darlo también. De hecho, he llorado con... Puede sonar chistoso, pero... Con monitos de la tele. He puesto a llorar con monitos, así. Con episodios de personajes que mueren. De hecho, yo tengo... Poleras, pero todas las poleras que tengo son de superhéroes. Pero no es porque esté charlado de la mente, sino que... No, no, no. Está bien. No es que me sienta identificado, sino que... Siempre he querido... He creído que el humano, o el hombre... Tiene la capacidad de... De ser un superhombre. O llegar más allá de lo que está limitado por la... Por la vida terrenal o la vida común que llevamos siempre. ¿Caché? Onda a nacer, va a ir al colegio, después del colegio a trabajar. Después de trabajar, morir, pudrirse, caché. Creo que puede haber algo más allá que la simple rutina. Que ya está encuesta por el hombre y que la masa la sigue, caché. Entonces yo siempre he querido ser así. ¿De verdad? Aunque no lo tenga. Ajá. Permiso. 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 Oh, eso se ve muy contundente. Muchas gracias, Luis. Llegamos, papita, aquí está la... la... la bebita. Tienes que dejarme buena propina. Obvio, obvio, obvio. Bébelo, por favor. ¿Ah? Puedo estar envenenado, yo no quiero... Que lo pruebe, señor Mario. Por favor, ya. Permiso. Es que este siempre tiene razón de ir por ahí. ¿Eh? Excelente, compadre. ¿Cómo se llama este? Eh... Metropolitán. Muchas gracias. Y hagamos salud por nuestra salida individual. 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 Individual y que es la primera de parálogo. Qué rico. Cita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpe, señor Mario. ¿Por qué me interrumpes, maldito? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que me quedó dando vueltas la otra vez fue... Que dijiste que nunca ir por el liado. No. De hecho, esta es mi primera cita. Eh, general. Nunca había tenido una cita con una señorita. ¿En serio? Y menos tan bonita como tú. Ah, muchas gracias. ¿Y por qué no? Bueno. ¿Eres tímido? Yo, o sea, por lo menos yo no te veo tan tímido. O sea, yo... Es que... Como que me cuesta mucho como acercarme, decirle... Oye, eh... ¿Cómo te llamas? Eh... Oye, perdóname, me muero. Qué chido. Aparte de que era mi primera cita con una de las niñas a sola. Eh... También era mi primera cita en la... En mi vida. Nunca había tenido la oportunidad de salir con una niña. Así que... Estaba emocionado. Igual un poquito ansioso y nervioso. Quería que todo saliera bien, ¿no? O sea, era la preocupación. Igual uno siempre quiere que todo salga bien. Y, pero... ¿Hay dado besos alguna vez? Sí, eso sí. Ah, pero algo algo. No, en verdad, no, en verdad, no. ¿Y qué esperáis de todo esto? Que esté rico. Que esté rico. Que esté rica la cena y que no podamos comer... No, no, no. ¿Qué esperáis de... En el fondo de estar acá? Bueno... De que vaya a encontrar a alguien. De que por primera vez vaya por el liar. O que quizás vaya a encontrar una amiga. No sé. Espero encontrar a... Una pareja aquí. Espero encontrar a la niña adecuada aquí. Y... Vine a eso. Vine a... A encontrar mi media naranja. Y ojalá la pueda encontrar porque... Si no la encuentro... Igual diría como chuta que igual... Por lo menos lo intenté, Gaché. Por supuesto. Estaba mucho tiempo solo, así puede decir, Gaché. ¿Y cómo te gustan las mujeres? Me gusta que sean simpáticas. Que coman... ¿Qué es lo que es eso? Es como... Pan integral. Y ahí que coman pan integral. Que sea bien abierta de mente. Me gustan las personas cuadradas porque... Siempre van a haber conflicto. No es muy buena para ver munitos, ¿cierto? Más o menos. ¿No viste nunca a Candy? Candy. ¿Y Ángel? También. ¿También? La niña de las flores, sí. Busca aquellos siete colores. Ángel, la niña de las flores. Busca aquellos siete colores. Uy, acerca de la música. ¿Qué música te gusta? Pero cortaste la canción, poder. Mírala. Ángel, eres tan dulce y bella. Tienes el brillo de una estrella. Sacas lo bueno de la gente. Con extractos de amor. Con extractos de amor. Mario me pareció una persona especial. Lo encuentro muy tierno. Lo encuentro como un pollito. O sea, es como que está descubriendo el mundo. ¿Qué te gusta de la música romántica? Bueno, también lo sexto. Oye, indigno, sí. Oye, este compadre es como no escuchar esa música. Y eso que tenis veinte nomás. Sí, Bonino Bravo. ¿No lo caché? Eh, sí. Al partir un día soy una flor. Un te quiero una caricia y un adiós. Franco Simone también. ¿Lo caché? Sí, creo que sí. A ver, cántame. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo alrededor. Ay, sí. Ese es bonito. Sigue cantándola. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Salud, salud. Salud. Uy, estoy tomando mucho. No, no. No te preocupes por eso. Me transformo. Es como un quesito, como un quesito. No, yo te lo voy a dar mejor. Ay, ya bueno. ¿O te da vergüenza? No, no. No, no. Yo contento. No te preocupes por eso. Pero es muy difícil. No te preocupes por eso. Vamos por ello ahora en buscar la VIXI. ¿Vamos? Bienvenido. Ahora voy yo. ¿Vamos? Vamos. 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 Conmiso. Muchas gracias. ¿Necesitas algo más? Está como medio picante. Está como medio picoso. ¿Usted quiere probar la pizza? Tengo zapatos con polvo. ¿Sí? Conmiso. Póngala aquí. ¿Está bien? Te lo agradezco. Ser servido por un compañero igual fue un poquito extraño, pero simpático. Me había llevado súper bien con John. Así que hubo una buena afinidad. Así que podíamos tirar la talla. Yo decirle que me limpiara el zapato. Ah, está mi amigo. ¿Qué onda? ¿Está mal en la bombilla? ¿Está mal en esa bombilla? Pero tome así. ¿Dónde es la pepillita? ¡No, no! Mejor sin eso. Ay, mira. Está muy picante. ¿Pero qué te pasó? ¿Tú estás tan picante? No, sí, papi, sí. Corte, corte, corte. No, pero come... Es que a mí me gusta el ají. No sé, también le he hecho aquí las cosas, pero... Aquí hay que desmoron que se fueron en la bolada. La abuela me lleva todo de día. No importa, me llevo otra. Yo de verdad me pica caleta, si no es que yo esté exagerando. Ya, pero pidamos entonces otra cosa para quemar. Malcito, pide... No veo algo. Esto fue una treta, qué onda. Oye, Jenny, perdona, yo no quería que esto fuera así, de verdad Se te está picando un poco el limón y sal Con el limón y sal se recorta Ya, le pasamos un parito Tengo un parito, tengo un besito de agua Y hay limoncita, todo limoncita aquí ¿Por qué le echaste, loco? Nada, no está demasiado picante ¿De verdad? Está picante ¿Usted quiso picar a Jenny? Yo no le eché nada, eso es problema al chef Si, yo le traigo el chef Ya, por favor No, espérate, no La cita estuvo entretenida Lo único malo de la cita fue la pizza picante Pensé que él estaba exagerando Después la probé y corroboré que estaba muy picante Entonces me sentí un poco culpable ¿Qué es eso? Eso es aquí Oh, maldito sea Todo ¿Cómo es posible que haga esto? Está bien, está bien Oh, santo remedio Ya, pues y el chef ¿Dónde está? No, nada Pero un chico pensando que tiene una niña muy linda y simpática Y dije Y pichucaluga Y todo lo que pueda Bueno, por aquí tengo al chef Eh, culpable Muy buena noche Señor, ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien Estamos mal ¿Por qué? Porque la pizza tiene mucho ají O sea Porque el garzón nuevo que contratamos La verdad que condimentor ¡Maldito seas tú! Pero mira, mira esto, mira esto ¿Por qué no hacer esto? Yo que quería Mira eso Yo no le hice No, pero está picante No, ¿quién sí? Para Vamos a tener un postre de cortesía De la casa No, espera Todo esto fue culpa tuya, maldito Yo no le hice ¿De verdad? De verdad No, está picante No, y quién Está picante Está picante Él no sabía que la pizza tenía ají Porque si él lo hubiese sabido Yo lo hubiese destruido En el momento Ser servida por un pretendiente Es como raro No estoy muy acostumbrada a eso Pero me hubiera gustado Poder compartírtelo con él Ginny, ¿cierto? Sí No sé Malvado ¿Cómo hace usted? Ginny, Ginny, Ginny ¿Por qué no vas conmigo a bailar? Ginny, Ginny, Ginny ¿Por qué no vas conmigo a comer? Ginny, Ginny ¿Por qué no vas conmigo a comer? Ginny, Ginny, Ginny Aquí te traigo la tizca ¡Ah, bien! ¡No, bien! Yo no me tuve al margen, no El Mario tenía que hacer lo suyo Solamente cumplí Le cante un tema Pucha, fui Está de intercuerco niña nada más Perdón, pero el Mario Me ha ocurrido el pastelito No te preocupes, amigo No, 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 no Y este es para usted, Ginny ¿Cómo quisiera decirte? Algo que llevo aquí dentro Creo que él puede aprender muchas cosas acá De nosotras tres De mí en especial Para que pueda considerarme o como una amiga O como una pareja, quién sabe No, para ahí está la cuenta ¿Cómo hizo? ¿Sí? ¿Ahora tengo que ver yo? No, 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 no ¿Cómo se le ocurre? Mi Mario, si un pendapatas Yo, Gachi, que sí ¿Cómo que paga, compadre? Me diste una pizza con Gachi? ¿Qué querías que te... No se los llevo? No, estás loco No, no, no Gachi, yo ahora me despido Ah, no, y yo te voy a dar una propina, oye ¿Sí? Toma y... Toma y Gachi es súper rico ¿Sí? Casi, pero casi Por el casi, no Llévalo un presente a tus hijos, po Muchas gracias, señor Nos vemos, chicos Nos vemos Gracias a la casa Ya nos vamos, entonces Uy, yo me quería quedar otro ratito, po Hoy me gustó mucho ser contigo, sé que de verdad soy una compañía muy grata Estoy muy alegre, espero que ahora duermas bien y que estés muy contenta Y que sueñes con Los Ángeles ¿Vamos? Vamos Como resultó, yo creo, de mi primera cita, yo creo que voy bien en caminar Quizás en otro contexto y en otra cita, con otro ambiente, quizás pueda conocerlo un poco más Y yo conocerlo un poco más, así que estoy bien y espero, yo creo que estuvo bien Así que, tranquilo por las piedras Cuando te sientas solo, cuando estés triste Cuando mires la luna y las estrellas y te preguntes por qué el amor no ha llegado a tu vida Piensa y disfruta de una rica y refrescante Sprite con tus amigos Pero no pienses que Sprite te va a ayudar a encontrar el amor A Sprite no le interesa darte respuestas Sprite, las cosas como son No, 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 no Los chicos de la mansión lo que más necesitan para conquistar a estas tres princesas es energía, tanto física como mental Por eso, todas las mañanas con el desayuno se toman un comprimido de Pharmaton Con Pharmaton optimizas de forma natural tu rendimiento físico e intelectual Así te sientes saludable y con energía Cada comprimido contiene vitaminas, minerales, más su exclusivo Ginseng G-115 Encuéntralo en todas las farmacias del país Pharmaton, más energía a tu cuerpo, más energía a tu mente Pharmaton de Beringer Ingelheim ¡Aquí está! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En la mesa? ¿Cómo no te vas a acordar? Pues yo en ahí estaba convertido, mientras comía me acordé de lo que le había hablado, pero se me olvidó. Ah, me preguntó que qué es lo que hacía yo. Y yo le dije que estudiaba. Que estaba en Conce y me preguntó con quién vivía, ¿cachai? Y yo le dije que vivía con mi tía Y por qué no vivía con mi mamá Porque mi mamá vivía en Santiago Pero cómo si estaba en Conce Y yo le dije, claro, si estaba Como que no me entendió mucho lo que le dije ahí, ¿cachai? Ahí le expliqué que vivía con mi mamá Porque mi papá estaba ya enfermito y se murió y todo eso Ya, pues entonces ella me... ¿De qué bonito hablaste? ¿Te hablaste de bonito? Ah, yo le dije que si veía bonito y la cuestión me dijo No, no fue que yo le dije Oye, vení bonito, ¿no? Hablemos de bonito, ¿no? Oye, ¿y qué bonito veis tú? Soy indigno No, sí, fue por una razón, fue porque... Yo le dije que era muy sensible De hecho que cuando niño veía mono y me ponía a llorar ¿Cómo saliste después de eso? Y me dijo, ¿y tú que estudiar? Le dije, no, sí, he estudiado, igual trabajé en una cosa Le dije que había trabajado en el trigo, en la uva De Bob Esponja Y me dijo, ah, así como... Ya, ya, él se pudo ver bien Je me dijo, ah, ya la gente Ya, él se pudo ver bien Ya, él se pudo ver bien There's no earthly way of knowing what was in your heart When it stopped going the whole world shook The storm was blowing through you There's no dignity in death To sell the world your last breath You're still fighting over everything you left off I saw you standing at the gates When Marlon Randall passed away Boy, she looks a lot like you The End The End Do you trust Innalene? Innalene? 100% Yes, yes, he's very smart, he's very good with what he said That's the point He said he's very good with his things Why? What happened? Because I was 100% there But they're not happy with him No? 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 Okay, I think it's going to be a lot of money In that sense? ¿Por qué es líder de la pieza y cosas así? Sí, pero bueno, la otra gente también debería decir Allá, no sé, aquí no hay líder, somos todos cada uno Sí, sí, no, tranquilo Porque se ha mandado a las, por ejemplo, se supone que Si tú, May, tú te crees El presidente de un grupo en el cual tú tenés que proteger, entre comillas Y al contrario, ahora estamos tirando mucho para el lado de la serie Yo no he visto nada raro en realidad, pero si hay mucha autoridad ahí La gente que viene a esa pieza tiene que mantener el respeto Decir, oye, es que no quiero que se aislen, ya se acabó el jueguito, ¿cachai? Vamos de otra forma Vos no me mandáis, pero en realidad, ¿cachai? Ahí los dedos, pasa a él Eso les dije, ya yo les dije Que ayer jueguen ustedes, jueguen la suerte Obviamente ¿Tú qué crees? La verdad ¿Cuál es la prueba de Allen? Va a ir a una universidad y lo van a mechar más Es que él lo ha nominado una vez nomás Pues, lo que yo pienso es que Él tiene más posibilidades de quedarse Por cuestiones de nominación Sí, pero uno no sabe cómo piensa en ella No, creo que tu prueba igual está buena Sí, en pruebas me gusta más la mía que la de él Sí, yo también Pero la única ventaja que es el fondo es que Yo he sido nominado dos veces y he hecho alguna ¿Y ahora tienes que pechugarme? Claro Miguel Señor ¿Cómo está? Bien, bien, bien Muy buenos días Buenos días Miguel, le voy a dar algunos minutos Usted hoy día tiene que realizar su prueba de amor Sí Le voy a dar cinco minutos para que se prepare Y lo vengo a buscar Ya te vas, güey Ya A ponerle mucha fuerza, muchas ganas Cinco minutos Gracias, compadre Que le vaya bien, ¿eh? De todas maneras, el camino está bien construido hasta acá Así que Pasa lo que pase Caminando no hay camino Ya me voy, ya me voy, ya me voy Por eso Claro Yo te dejo todos los poderes Los poderes del miembro de esta pieza Ya Oye No se ha ido ninguno a esta pieza O no puede ser el primero Sí, no Lo que me preocupa es que es la segunda nominación Estadísticamente Los que se han ido han sido en la segunda nominación No, pero si las chiquillas no son tontas, po O sea, la tienen cachada, ya Ni en sus piezas lo quieren, pues ¿Eh? Ni en sus piezas lo quieren ¿Por qué dices? Me acaban de decir, po ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Pero puedo decir quién me dijo No mames, güey Pero hay tres o cuatro que lo único que quieren es que se vaya Y que eso que él dice que el presidente la piensa, eso, hay compañeros De la misma pieza que dicen que ellos jamás han visto eso Que lo tienen cachado Que saben que lo único que quieren es robar pantalla Y que ha dividido la casa Y los compañeros de pieza dicen eso Solo que no hablan porque es por la convivencia Porque tienen que mamarse todo el día Muy bien Adelante, vamos Muy bien, Miguel Que le vaya muy bien Mucha suerte Gracias Y éxito, ¿eh? Gracias, gracias Te va muy bien Gracias Esa que no dejaré Esa que no torturaba Cuando estaba en el rey Tortura a su gente A beneficio Si anda todo llorando últimamente ¿Qué pasa conmigo? Él cuesta el tiro ¿Qué pasa? Pero cuesta el tiro Yo no dije eso Yo dije ayer Yo no reclamaba nada Yo no reclamaba Que la gente no es fiel conmigo Yo no reclamaba Yo no reclamaba nada ¿Por qué no es más explícito? Yo no reclamaba nada Si hiciera reclamarlo Lo voy a decir en su cara Eso me gustaría Usted sabe que hay justo El doble discurso Así que a mí Eso sí que Esta pieza se ha caracterizado Por no tener un doble discurso Señor Rosicky, por favor Espero que sea así Sí, pues Seguimos con los palitos Así que ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo estamos, Foto? En primer lugar, bienvenido a Chile Bien, gracias Y en segundo lugar Bienvenido a la Vega Central Gracias Y a este local que es mío La Clave La Clave, por favor Nosotros vendemos papas acá Y tengo entendido Que tiene que hacer una prueba de amor ¿Dónde rindes? Cualquier sacrificio vale Yo quiero, Miguel, que tú Me cargues este camión que tengo acá Perfecto Y vas a tener que cargar solo Normalmente lo hacemos Con dos personas nosotros No, vamos Él es el dueño del local Él es el que me va a permitir Cargar estos costales De 50 kilos Ahí está el camión Y a comenzar ¿Listo? Listo ¿Preparado? Preparado Preparado Vamos a ver Hay que darle Es el sacrificio Así que chicas Pónganse a este lado Suerte Que te vaya muy bien Tranquilo No van tan fuerte Eso viene Vamos ¡Bien! 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 El apoyo de las chicas lo vi excelente, genial. Se ensuciaron, sentí todo el apoyo de ellas. ¿Arigio, sí? Sí. ¿La prueba de Miguel está buena? La prueba igual está mejor la de Miguel. ¿Esta es lo que hace? ¿Más noble? Sí, y la otra forma. ¿Qué? ¿Mestionearse? Lo van a telar y lo van a mandar hasta afuera. ¿Sí va a ser? Dirigido así, y va a ser eso. Hoy día va a llegar el compadre con la espalda. Cienitos camiones, jamás yo con suerte uno con cuatro sacos. Dejándose la huella. Lo quise ayudar porque estaba mal y lo único que tiene es ayudarlo y nada. Quise ayudar porque me da pena lo veía así ya demasiado cansado, agotado. ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Chien, ya, 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 ya! ¡L zugpámonos! ¡Logos! ¡Puja, agotado, agotado! ¡Chien, ya, ya, ya! ¡ wyjón, ya! Cada vez el costal se va haciendo más y más pesado. Sí, muy difícil. La prueba de amor de Miguel me pareció súper sacrificada. La verdad, en un momento pensé que no lo iba a poder hacer, bueno, pero se denota que tiene bastante garra. ¡Vamos, Miguel! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Falta uno! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Machote! ¡Mate! ¡Un abrazo! Esta prueba de amor me fue, yo creo que bien, excelente me canse, pero, pero bien, muy bien. Lo lograste de verdad, te vas a hacer. Un machote, hombre. El lunes te quiero acá temprano, Miguel, ¿eh? A la misma hora, del mismo lugar, ¿eh? Lo que quería demostrarle a las chicas es la realidad, la realidad de la gente. Lo hacen por el amor, el amor a la familia. Para mí ese es el verdadero amor, esa es la verdadera prueba de amor. ¡Un aplauso, Miguel! Oye, te pasaste, de verdad, te pasaste. Me alegro mucho que haya pasado esta prueba y que te siga yendo bien. Nos despedimos de ti, la Vega Central, con harto cariño. Gracias, Pato. La Clave también. Gracias. Y los jóvenes que trabajan conmigo. Gracias, Pato. Muchas gracias a la Vega. También lo ayudaron mucho. Pero sobre todo, muchas gracias a la Clave y gracias, Pato. Gracias por apoyarme, chicas. Gracias. Esto, esto es lo que ellos viven día a día. Y esa es la prueba que yo quería hacer. Ellos lo hacen por su familia, por el amor. Y eso es lo que yo quise demostrar para ustedes. Me parece súper bonito que la prueba, más que demostrar que tiene fuerza y que se la puede en cuanto a física y todo, que tenga como un trasfondo bonito, que sea pensada como, que es como una metáfora al final. También que, de que si lograba hacerlo, me iban a apoyar con producto para una beneficencia. Pato, ¿con qué te pones? Bueno, nosotros trabajamos con papas y un producto que es tan esencial como el pan. Vamos a apoyar con papas, con salgas de papas. Ya, Pato. ¡Bien sacos, diez sacos! ¡Bien sacos! ¡Bien sacos! Lo que él consiguió al final lo encuentro súper valorable de su parte porque no tendría por qué haberlo hecho. Me pareció súper bueno que se pueda aprovechar una prueba de este programa como para poder ayudar a la gente. Me parece excelente esa actitud del mexicano de pensar en eso, lógicamente. Me tengo fe. No sé lo que vaya a pasar. Pero lo que pase, bienvenido. Acepto lo que pase. Oye, la lluvia le está beneficiando a los mexicanos, ¿eh? Ojalá que lo vaya bien. El Emilio, güey, me está chato con el... con el Alén. Sí, pues. Si no, no me quiere que se vaya. Me dijo que me tienes chance. Ojalá se vaya, güey. Lo tienen cachado, ya. Hola, soy Mario. El día de hoy les enseñaré cómo interpretar las cosas para que no se malentiendan. Vamos a poner el ejemplo de Alex. Alex era amigo de todos. Hasta que un día... se puso a pelear. Ahora, todos le temen. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿En qué cama está durmiendo Alén? Don Bruno. ¿Cómo están, Alén? ¿Nos vamos? Ya nos vamos. Lo vengo a buscar en cinco minutos, ¿está bien? Ponte la zapatilla. Prepárese. Póngase la zapatilla. Don Bruno. Se eche una buena lava de cara. Lo vengo a buscar en cinco minutos. ¿Va a la pelar? Para su prueba de amor. Va a quedar peladito. Muy bien, pues, ya ve, bonito. Vamos. ¿Está? Cinco minutos a la pelar, ¿eh? Don Bruno, usted que estuvo en la ferita, está heladito, ¿no? Ahora hace bastante frío, sí. Ya. Cambié de la zapatilla. No, sin prueba de amor. No voy a ir a ponerme la peor que tenía para que me... Ponte la mejor, entonces. Sí, sí, prueba de amor. Tres, dos, tres, cuatro, cuatro. Bueno, va, compadre. Nos vemos. Vamos. Como un capitán... Aquí, amigo. Es que... Como un capitán te envió a la guerra. ¿Sólo tú? Sí, pudo. Dándole ejemplo. No puede haber pasado tanto rato. Y vos tenés que echarlo. Es que la cresta nomás. Yo lo voy a echar. ¿Sabes cuánto me echaron? Die años. Die años atrás. Y no era tan... No son los de los sachos, pudo. Ay, qué pelo. Allen. Cuidado el regalito que te guí. No. El cosito, ¿no? Ya, bueno, chucho. Vamos, Carlos. Vamos, ah. Que lo vaya muy bien, ¿eh? Gracias, Andrula. Lo vaya muy bien. De hecho y todo. La alegría ha llegado a mí. ¿Sabes por qué? Porque Allen se fue. Vamos a ver. Salió de la casa. Llegó el sol. ¿Puede ser un augurio, Mario? Ya, don Ló. Un augurio. Impresionante, ¿eh? Son señales. Son señales, claramente. Allen ya no está en la casa. Mira, salió el sol. Ya no hay pelea. Hasta tu dibujo se ve más lindo. Hasta tu dibujo se ve más lindo. Ja, 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 ja. Hasta tu dibujo se ve más lindo. ¡Pero! 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 ¡Ay, ay, ay, atravesado del lado a lado! Adolorido, adolorido, adolorido el corazón Por una incrata, por una incrata Que ha jugado la lorta y se... ¡Viva! ¿Todo listo, no? Claro, compadre. Felicidades, carrito. Espérate, que todo me duele. ¿Cuánto eres? Trizas, trizas. ¿Eh? ¿El cuarto? Cargué cincuenta... ¿Cincuenta sacos de cincuenta kilos? Cada uno. Cada uno, obviamente. Las chicas... ¡Vamos, vamos! Ayudándome, terminaron todas llenas de tierra, de polvo, pero ayudándome a cargar, güey. No te creo. Había momentos... ¿La Eliana así cargando papas? Las tres, güey. Estaba así y volteaba y las chicas ya estaban cargando el otro Entonces tenía que regresar corriendo para ayudarles a cargar para que no les pesara a ellas y todo. Traigo tierra en la boca. ¿Quedaste contento así, satisfecho? Sí. ¿Completamente? Sí. ¿Y si las chicas se comprometieron contigo en la prueba? ¡Uy! Sí, sí. Se ensuciaron. O sea... Genial. Te recomiendo que te duches, te relajes y después descalces un rato. Para que relajes los músculos y todo ahí. Sí. No, déjenme voy a duchar. Porque después la tensión viene grande. Es lo peor. Ya. ¡Uy! Chau. Bueno chicas, estoy dispuesto todo hoy día por conseguir el amor y ojalá que les guste la prueba y pueda salvarme de este día. Chicos, estoy a su disposición. ¡Uy! 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 ¿Dónde? Me mue... ¡Ah, no! Bueno, este rito es el rito principal de las universidades con la recepción de los cachorros, ¿ya? Y la idea es que nosotros te vamos a sacar toda tu ropa ¡Sí! ¡Sí! Yo regalito... ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Chaviela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! 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 Por favor, nada más, ahí está bien, ahí está súper bien, está súper bien así. ¡Donadén, donadén, donadén! Me pareció... Hey, estaba a punto de vomitar todo el rato, la entrada de vinagre a los ojos, nada, me dio mucha angustia. ¡Gol! 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 Pero el tema del chancho, del pescado, la verdad que no lo sabía, perdón, en mi ignorancia, me pareció terrible. ¿De quién se va a ir 10 de la noche? Igual insistió que es mexicano. ¿Por qué? Porque los miembros no lo quieren. ¿Y Alén? La maestra no está ahí con el chancho, porque le cambió el gorrito buena onda. Igual le cortó la prueba de la del fome. Yo también. Una fome que te mencioné en poco. Es mejor la del mexicano. ¿Ah? Es mejor la del mexicano. ¿Qué te gustaría que se suelta? Yo prefiero que se vaya Lena. Porque vivía toda la casa. A mí no me gusta eso. Que se vaya Lena. No me gusta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Vamos! ¡Ya basta! Cuando Alén nos ofreció esta prueba, no pensé que iba a ser tan grande, tan heavy. Y cuando lo vimos en el acto, no. O sea, me quedé impactada, impresionada, de todo lo que le hicieron. ¡El beso! ¡El beso! Él se dejó, no puso ni una traga, no dijo nunca que no haga nada y solo paró porque nosotras se lo pedimos. Bueno, mi prueba de amor yo creo que estuvo buenísima, no pensé que era tanto. Las chicas pararon el mechoneo, es decir que creo que estuvo bastante bueno para lo que yo quería. Más que nada era llegar al corazón de ella y decirle hasta lo que estaba dispuesto a hacer. Me tocó besar un chancho, nunca me había lo hecho. Tengo manjar en la oreja, estoy muerto frío, me tocó un día en un lado y... Bueno, feliz, ojalá que me sirva y esperara la respuesta a la noche. Alem, se acabó la prueba. Prueba más que superada. Superada, nos vamos a la casa y... A bicharse, por favor. Y a acostarse el pelo. Sí. Y se la prometí. Sí, obvio, así que no te preocupes súper bien. Y dirás por lo que sí. Ante todo, sí que me tengo fe. Quiero... Quiero el real que tenía. Lo pedí el día que me fue nominado. Esperé que fuera así para este día y... Y espero ganarle y se continúe en la casa y... Y ojo con mis compañeros que... Como dije la primera vez, si no me mató esto, me va a ser más fuerte y... Y me va a hacer maturar un poco más en la casa. Tiene la segunda vez, si no me mató. ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal! ¿Cómo está, Len? No, pero no. Buenas noches. Vengo de ondito. Bueno, era de esperarse. Bueno, le recuerdo que aún falta la segunda parte y final de su prueba. ¿Dónde puedo cambiar de ropa? Si gusta, lo voy a acompañar para que se cambie de ropa y después terminamos con la prueba. Vamos. Me espera un minuto. Voy a buscar a la señorita para que usted concluya su prueba de muerte. Esta es la segunda prueba. Bueno, procedamos. No, basta, René. Bueno, mejor es la mía. Sí, la prueba es así. ¿Está disfrutando? ¿Qué malo? ¿Qué malo? Alentuliquito. ¿Qué es la prueba de nosotros? Te lo prometo que te lo prometo que estés bien. ¡Sum! Pero rico. Tocarse, ¿no? No. Es rico. Vi que las chicas estaban un poquito ahí, como que vieron realmente el sacrificio. Incluso dijeron que los chicos se le había pasado un poquito la mano a los del mechoneo. Pero bueno, eso era la regla del juego. Yo las puse, no las pusieron ellas. Y bueno, tenía que aperrar nada. Bueno, cumplí. Ya. Súper. ¡Oh! Y creo que hice todo lo que pude hacer para, ojalá, mantenerme un poco de tiempo más acá en la casa. Bien, señoritas. Vamos, por favor. ¿Me acompaña? Estoy muy tranquilo para enfrentar esta posible eliminación. Creo que hice todo lo que pude. Lo dejé todo en la cancha. Si muero, muero en la mía. Creo que hasta aquí yo creo que se dan, me da la impresión por terminar las pruebas extremas. Y los chicos van a tener que empezar a ocupar la creatividad ya netamente en cosas románticas, quizás en el amor. No sé si es más que esto. No sé si hay más barrera que esto. No sé si es. ¿Cuánto es el 10? ¿Cachai? Pero para mí ya esto es un 10. Creo que fue demasiado. ¿De qué es esa ropa? ¡Mira esa ropa! ¿De qué es esa ropa? ¿De la alem? ¿De la alem? ¿No, si está acá? Ya, estamos para afuera. Yo quiero ver ese coche. ¿Y eso? ¿Por ahí? Yo quiero ver ese coche. Chicos, quiero una reunión ya. Tráeme a todas las que. Aliado y voy a hacer la demostración de la media alentía. Esperate, solamente la pieza la quiero ver. ¿De y de ondo? Sí, de ondo. ¿Sí? ¿Pareces calaveras? Dale. Parece que es la misma. A ver, a ver, no te vuelves. No te llamas. No te llamas. No te llamas. No te llamas. Yo tengo que bajar en la oreja, loco. Más sabiente. Yo tengo que bajar en la oreja, loco. Vamos a pagar. Fue mucho. Bueno, cumplimos. Alén y Miguel ya realizaron sus pruebas de amor. Ahora solo resta conocer la decisión de Liana, Jenny y Maite. Número 12. No te llamas. No te llamas. No te llamas. No te llamas. No, 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 no. 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 No sé si en las mismas condiciones llegaremos para hacer lo mismo, pero es mi siguiente rival a eliminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, para que lo sepas, güey, y estés más tranquilo. No, 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 no. Por lo que he hablado con los chicos, no creo que hayan sido ninguno de ellos tampoco. Más que nada, tú eres mi rival directo porque eres de la otra pieza, pero mi gran rival es Alex. Es por eso. Porque yo nunca le he faltado al respeto. Tengo diferencias con el fuertes, ¿cachai? Pero nunca le he faltado al respeto. Y él sí me lo afectó Dos veces, es extraordinario Yo siento que Alen habla a como le convienen las cosas No le creo del todo la verdad Así que la mejor de la suerte para los dos Gracias Que elijan las chicas Y ahí estamos Gracias Buenas noches caballeros Buenas noches Esta noche entre Alen y Miguel Está el próximo eliminado Acá está el resultado Pero para esto quiero que esperemos A Eliana, Jenny y May Buenas noches señoritas, ¿cómo están? Bien Bella Quiero cederle las palabras Antes que sigamos con la eliminación Jenny Yo hoy quiero darle las gracias a los dos Sé que hoy día se esforzaron bastante por sus pruebas Es difícil estar en nuestra situación Y nada, darle las gracias y suerte Maite Se esforzaron los dos mucho Yo personalmente les tengo mucho cariño a los dos Así que muchas gracias a los dos Y... No, eso Eliana Obviamente para mí fue muy difícil la decisión también Las dos pruebas fueron súper jugadas A más no poder Una muy bonita, que es la tuya Muy romántica, linda Se nota que tienes un corazón muy grande y muy lindo Y la tuya, jugada a más no poder Muy complicado estar en tu lugar Ahora es el tiempo de conocer la decisión Por decisión de Eliana, Jenny y Maite El eliminado es... Miguel Alent, ¿quieres decirle algo a las niñas? Sí, muchas gracias De verdad me la jugué día más no morir Fue complicado el tema de dejar mi pelo Y ponerme a disposición de 30 estudiantes universitarios De verdad, muchas gracias Toda la suerte Miguel, ¿quieres decir algo? Gracias por la gran oportunidad de estar aquí Gracias a ustedes, gracias a producción Gracias a ti, Katy Gracias por dejarme vivir esta experiencia Y la vida se ve con una sonrisa Hay que continuar Gracias Perfecto, puedes subir a despedirte de las chiquillas Gracias Si me hubiera gustado ganar el corazón de una de las chicas Y sobre todo me apena dejar a mis amigos Siento que van a estar muy desprotegidos Espero que les vaya bien Me hagan lo que quieran Son dos No me puedo poner a discutir entre las dos O sea, están así Yo estoy por acá Entonces por más que ustedes Yo no entiendo cuál es O sea, yo creo que ustedes dos son un espejo O sea, a mí me cae el mejor chico Y vos No, a mí me parece divino el chico No, a mí Mario me cae divino No, sí, no Mario está simpático No, a mí me... ¿Entendés? Entonces yo no puedo Así no puedo Entonces yo me quedo sentada acá Ustedes vayan dominando Son dos contra una Vayan sacando Y bueno, cuando me tenga aquí No, yo voy a... ¿Cómo saben? Estamos viviendo una nueva ceremonia de fotografías Eliana, Yadie y Maite Eliana, Yadie y Maite eligieron a tres personas Que están acá Las cuales tendrán que dar su razón Del por qué tienen que seguir acá En esta experiencia Y las personas elegidas Son ¿El primero?